Después de contratar a un jugador de béisbol, el reto es llegar a Grandes Ligas pasando por todas las vicisitudes que podamos imaginarnos. Nuestro compañero Junior Félix nos presenta un caso muy particular, el del ex pelotero de Grandes Ligas, Julio Lugo, quien subió a las mayores porque, al su decir, amaba la pelota. ¿Enteres qué piensas sobre el racismo en el país, en esa gran urbe de los Estados Unidos? El sueño de ser pelotero profesional y estar en las mayores, no solo Julio Lugo estaba consciente, además, su padre es testigo del mayor anhelo de su hijo. Recuerdo que cuando él comenzó a jugar, pequeñito, siempre me decía, papi, yo voy para Grandes Ligas, yo voy para Grandes Ligas. Tenía esa fe, Pedro, que realmente lo cumplió. De Santa Cruz de Barahona y con raíces en la provincia de Pedernales, a los 13 años de edad, su padre decide llevárselo a vivir a Estados Unidos, continuando su pasión por el bate y la pelota. Habla de sus inicios en el béisbol. A mí me dan seguimiento de la secundaria. Allá los equipos bailaban seguimiento de la secundaria. Luego me voy a la universidad y los astros me draftean allá. Me draftean la primera vez y entonces mi segundo año es cuando ya yo elijo que yo me sentía suficientemente listo. Como todo pelotero, tuvo tropiezos en el camino. Uno de ellos fue que se rompió un tobillo y se quitó el yeso antes de tiempo. Pero eso no le dolió ni lo marcó tanto como el racismo que vivió en esa época hace tan solo 11 años. Bueno, por ejemplo, puedo hacer algo concreto. Me recuerdo que yo estaba en clase A, incluso Mani Act era mi manager. Estamos en la New York Penly, en la clase A. Y un muchacho, uno de los blancos, le dice a un compañero mío, Oscar Robles. Estamos hablando y él dice, yo quiero ser como Roberto Alomar. Y el blanco dijo, otro muchacho le dice también a él, no te preocupes, algún día alguien va a decir, yo quiero ser como Oscar Robles. Y otro compañero que teníamos. Y dice, mis hijos nunca van a decir que yo quiero ser como un latino o como un negro. Lugo, como le dicen algunos, afirma que en algún momento hará algo que el país se lo va a agradecer. Desde el hogar paterno, una entrevista exclusiva para el canal 37, NCDN, con el pelotero estrella de Grandes Ligas, Julio Lugo. Gracias, Juan. Gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias a Julio Lugo por habernos concedido esta exclusiva para Red de Noticias. Y por supuesto que fue mucho lo que disfrutamos de su trayectoria en el béisbol profesional. A la hora que disfrute de su tiempo libre, de su familia y de otros hobbies que también tiene Julio Lugo. Gracias a Julio.